La Brisa del Mar Pacífico 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 Somos Calidad Humana Estamos movidos por un equipo operativo y calificado Le apostamos al turismo organizado Vive Tours te acompaña responsablemente a recorrer los diferentes sitios turísticos del departamento Como las termales de agua tibia en Coconuco, el Parque Nacional Natural Pura C, los hipogeos en tierra adentro Disfrutarás de la biodiversidad, cultura y calidad humana de nuestra gente Agencia Vive Tours Sotracauca Transportamos sueños Brindamos comodidad, seguridad y tranquilidad Somos compromiso, calidad humana, seriedad y cumplimiento Vive Tours Sotracauca Su agencia de viajes